Hola que tal todos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión no voy a darles mucha introducción porque este video se trata de los 10 mejores videos del año. Por supuesto esto es según mi criterio, porque cada quien puede tener un criterio diferente. Así que sin más que decir, arrancamos con este conteo. Para comenzar en la posición número 10, yo pondría el primer video de la sección calle 41 y la razón es porque este tipo de videos sé que a muchos les gustan. Porque prácticamente podemos apreciar varios buses de diferentes rutas en todo el país. Y así sin decir mucho más, estos videos son bastante entretenidos. La verdad que yo previamente veía videos parecidos y uno ni siquiera se da cuenta de cómo le pasa el tiempo y se queda viendo videos así. La verdad para mí es muy entretenido y veo que a muchos les gustó ese video. Así que esa sección fue algo nuevo que surgió en este año y que por supuesto va a continuar siempre y cuando el apoyo siga allí. Porque ya llevamos dos episodios de esa sección calle 41 y pues el primero creería yo que ha sido el que más les ha gustado a todos. Y que obviamente pues es el que pongo en la posición número 10. En la posición número 9 voy a colocar el video del segundo bus show del año 2019. Que ese video lo resubí este año porque por cuestiones de monetización del canal previamente lo había subido. Mi canal no estaba monetizado en el año 2019. Así que pues tuve que quitarlo y pues nuevamente lo edité para volver a subirlo en este año. Ya como un recuerdo más que todo. Y pues ese video lo pongo en la posición número 9 porque creería yo que ese video es el que tuvo mejor rendimiento este año. Obtuvo nada más que 14 mil, bueno más de 14 mil vistas hasta este momento en que estoy haciendo este conteo. Y que obviamente sigue subiendo más. Gracias a Dios ese video ha sido bastante recomendado. Y obviamente sé que les ha gustado porque aparte de que es un gran recuerdo. Allí aparecen muchos de los mejores buses de El Salvador hasta ese momento. Ahora hay muchos más diferentes modelos, diferentes empresas que han puesto buses recientes. Y que obviamente están marcando pues una nueva época en cuanto a los autobuses aquí en El Salvador. Así que esa es la posición número 9. La del bus show número 2. Y obviamente pues un gran video que se sigue proyectando muy bien. Muy bien continúo con la posición número 8. En este caso elegí el video de este autobús llamado Franklin de la ruta 141. Este video lo dejo en esta posición porque pues es como una continuación a esta sección de Bus en Bus. Una sección que ya había dejado quizás un poco no olvidada. Pero pues no había subido mucho contenido hasta el momento de subir ese video nuevamente. Entonces este video permitió que la sección reviviera por decirlo así. Y obviamente se trata de un buen bus que ya estará próximo a salir. Y que obviamente ya la sustitución pues está por llegar. Así que este video pues me ha gustado mucho porque normalmente yo no he subido buses Thomas. Hasta donde yo recuerdo han sido la mayoría Bluebird. Y si no estoy equivocado este tal vez sería el único. Pero la verdad no estoy tan seguro de eso. Aún así este es un bus que me gustó mucho porque pues es muy diferente al resto. Además de que es un bus Thomas. Pues es un bus que obviamente ya cuando pasan al recuerdo siguen siendo algo que muchos recuerdan siempre de una gran manera. Así que la posición número 8 es el Franklin de la ruta 141 de Nueva Concepción-Chalatenán. Y en la posición número 7 voy a colocar el video de la norteña de la ruta 119. Recuerdo que ese día grabé también el video del Franklin de la ruta 141. Y pues ese día prácticamente fui a ver los buses que estaban ahí los más llamativos. Y este fue uno de ellos. Por esa razón lo coloco en la posición número 7. Porque es un bus que yo sé que a muchos les gusta. En la posición número 6. Dejo el video de los dos Bluebird All-American de los años 90. El día que grabé ese video recuerdo que salí de trabajar temprano. Y yo sabía que por lo menos me iba a encontrar uno de esos buses. Para mi sorpresa había dos. Y claramente tenía que grabar los dos. Porque cada uno tiene sus ciertas diferencias. Pero en lo que sí coinciden es que ambos están muy bien cuidados. Y claramente esto es algo común de la empresa American Verse. Todos estos detalles cuentan. Bien pintaditos. Y pues acá podemos hacer una referencia al motor que traen estos autobuses. Un Caterpillar. El puesto número 5 es para la Carla Sujet de la ruta 119. Un bus que fue pionero como tal. Y estoy hablando más que todo del modelo All-American D3. Que este bus ingresó cuando recién estaban empezando a entrar todos los D3. Los primeritos que venían aquí al país. Y que se fueron obviamente esparciendo en diferentes rutas de El Salvador. Este bus destaca por supuesto por su color. Un color gris. Que también podríamos decir que es como más o menos plateado. Pero pues yo diría que es como un color más como gris. Y que obviamente se ve muy bien, muy elegante. Pero por supuesto con el estilo de todos aquellos a los que les gustan los buses tuneados. La posición número 4 va a ser para el Uber All-American D3 de la ruta 52. El cual destaco porque este bus es el primero de esa generación de All-American que llega a la ruta 52. Obviamente habrá más de este modelo y de otros modelos. Pero este lo destaco porque como ya dije es el primerito que llega a la ruta. Y claramente pues siempre se va caracterizando con el estilo propio de la ruta 52. La mayoría de ellos pues tienen el mismo estilo. Y que obviamente es un estilo que lo hace muy diferente de otros buses aquí en el país. Así que esta es la posición número 4. En este 2023 hicimos dos bus show a escala. Y uno de ellos es el que coloco en la posición número 3. Y estoy hablando del bus show a escala 4. El cual desarrollamos en el Pollo Campestre del Centro Comercial Acampana aquí en San Salvador. Y claramente pues yo lo destaco como algo de lo mejor que se hizo este año en el tema de buses. Y como tal de buses a escala. La posición número 2 es posiblemente uno de los bus show a escala más esperados. El número 5. Y esto es porque se realizó en el Parque Cuscatlán. Un lugar donde bueno desde el principio, desde el primer evento pues la idea fue hacerlo allí. Pero obviamente había habido algunas ciertas dificultades por las cuales no había sido posible. Sin embargo en este año gracias a Dios se logró esa oportunidad de hacer esta exposición en el Parque Cuscatlán en San Salvador. Y obviamente pues fue para muchos una de las mejores exposiciones del grupo. Y yo también concuerdo con eso porque sin duda alguna se logró algo que se quería hacer desde hace mucho tiempo. Así que claramente esta tenía que ser la posición número 2 de este conteo. Y de los mejores videos que he realizado este año. Número 15. ¡Sí! ¡Sí! ¡Abre, tele! Y ahora sí, la posición número 1 es nada más y nada menos que para el video del Crown Supercoach. El bus conocido como Papaya. Más que todo hablando del modelo como tal. Y también del Bluebird All-American con motor trasero del año 1984. Que pues todavía existe aquí en el país. Y que obviamente es propiedad de... Bueno, estos dos buses son propiedad de personas que sencillamente aman los buses. Y aparte de eso aprecian mucho los buses clásicos. Para mí este video fue una de las aventuras más interesantes. Porque yo tenía como tal ya un montón de años de... Pues de no ver un Crown Supercoach. La última vez pues yo estaba pequeño. Yo tenía quizás unos 5 años a lo mucho. Pero recuerdo haber viajado en esos buses. Y sin duda alguna reencontrarme con uno de estos. Pues fue algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Así que por esa razón este es el video número 1. Y obviamente viajar en ese All-American del año 1984. Fue como pues volver al pasado. Un recuerdo y un viaje al pasado. El cual disfruté obviamente con buenos amigos de ese día. Y que sin duda alguna pues ahí queda el recuerdo. Por supuesto este video si lo quieren ver, si se lo perdieron. O si lo quieren ver de nuevo. Se los voy a dejar aquí en la pantalla final. Para que puedan disfrutarlo una vez más. Sin más que decir. Este ha sido el conteo amigos. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!